Es una vergüenza y hablando de vergüenza vamos con el trilero mayor del reino, un tío que ayer dice una cosa, que hoy dice otra y que además no se sonroja y que estemos pagando esto, señoras y señores. Bueno, pues ahora dice el presidente del gobierno que no, que no, que lo que hay que hacer es expulsar, que he dicho yo antes de portar la semántica, es una fuente de conflictos, que hay que expulsar a la inmigración ilegal. ¿Le puedo yo contar la cantidad de delincuentes que siguen delinquiendo y que además les pagamos 400 euros cuando salen de prisión? Bueno, porque dice el presidente que es que no hay que hacer el juego a las mafias. Primero vamos a escuchar al trilero y luego les voy a contar una noticia sobre Interior y las mafias en España. Las redes criminales que trafican con seres humanos no dejan de crecer. Estas organizaciones no solamente juegan con las vidas de nuestros compatriotas quebrando el futuro de muchos jóvenes que son engañados y las esperanzas de las familias que confían en ellas, sino que también se asocian y se extienden otros delitos como tráficos ilícitos de toda clase y también, lógicamente, el terrorismo. Y para combatir esta amenaza, que afecta a la estabilidad y a la seguridad de nuestras sociedades, es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente. Principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos. Pero esencialmente porque la legislación europea y española obligan a ello. Si no fuera porque es trágico sería cómico, evidentemente. Bueno, este hombre dijo una cosa, que yo no sé si alguien se puso a hacer números, que fue un disparate a propósito cuando empezó esta gira, que iban a establecer un concierto con Mauritania para traerse ni más ni menos que 250.000 mauritanos aquí a trabajar. Sí, sí, ha prometido 250.000 puestos de trabajo en un país, España, con la tasa más alta de empleo de Europa. Pero es que eso además habría que explicar. Sin despeinarse, oiga. Hay que explicar además, no va a dar tiempo, pero habría que explicar detrás la cuestión que hay con esta operación, este tipo de empleos que van subvencionados por el Estado para que determinados sectores se beneficien además, porque vienen cobrando en realidad a costes mucho más baratos que los autóctonos. Pero bueno, es un tema, además con la complicidad del gobierno. Pero la cuestión es... Ayer se apuntó. Alguien no se da cuenta de una cuestión que es una barbaridad. En Mauritania no llegan a 5 millones de habitantes. De la mitad, la mitad son varones. Este quiere traerse a 250.000 varones. No se dan cuenta que eso significa que nos vamos a llevar el 10% de la población masculina de Mauritania. Ya no es porque el exceso que supone para nosotros, sino el hecho de que estamos despoblando un país. Es decir, y nadie de ONG, de estas personas que son tan sociólogos y que tienen esos estudios y esos papers tan estupendos, dice, ¿cómo le vas a quitar los recursos de 250.000 personas a un país que no llega a los 5 millones? ¿Qué quieres que se mueran? Es que es una cosa completamente loca. Pero luego la cambio de nada, casi. Porque fíjate que hace un mes, más o menos, los Emiratos Árabes compraron a Egipto un trozo de Egipto. ¿Sabes? Unos cuantos kilómetros cuadrados de no sé dónde, por ahí, por la delta del Nilo. Se la han comprado. Porque como no tienen dinero los de Egipto, pues... Te venden un trozo de país y los otros montan allí un complejo de esos. Lo explotan el turismo y lo que sea. Oye, pues, coño, Sánchez, pues, joder, si te vas a Moneritaria y le dices que te vas a traer, no a 200.000, hombre, eso es un disparate, pero yo qué sé, 30, 40, pues, hombre, a cambio de explotar por allí algo en ese país. Si es que seguro que hay allí algo y ellos no son capaces de explotarlo. Puedes hacer como hacen los canadienses, ¿no? Y esta gente que entran en los países, sobre todo en Centroamérica y en Sudamérica, y montan negocios con una participación mayoritaria a cambio de explotar lo que hay allí y entonces le dan trabajo a la gente. Bueno, pues, a lo mejor, Sánchez, eso es lo que tenemos que hacer, tío. Pero no te traigas aquí a cuartos de millón de varones. ¿Qué coño vas a hacer con ellos? Es verdad que hay mucho trabajo aquí en España que hemos renunciado a hacerlo. Eso es verdad, ¿eh? O sea, el paro aquí es alto por dos motivos. Porque hay mala estructuración de empleo y porque muchos hemos decidido no trabajar en... Pero es que si no lo hacen ellos... Pero es que eso también hay que entrar en el asunto. No es que se haya dejado de trabajar. Termino, solo una cosa. La cuestión es que esos trabajos proporcionan para... Por ejemplo, suelen ser de temporada o de autónomos para autónomos que no compensan desde el punto de vista económico. Porque si tienes que pagar las retenciones más el ser autónomo... Más el resto de cosas. Interesantísimo debate...